Bueno, estamos aquí en la tarde entrenando porque en la mañana se pudo porque estábamos descansando, así que les mando un saludo gigante, un beso, que termine de tener un hermoso día, chao. Oh, mira, está nevando, está nevando, qué bonito, qué bonito, está nevando, estamos aquí. Oh, increíble, miren, cómo cae nieve, miren el carro. Estamos aquí y sigue nevando, llegando a Santiago, regresando y miren esto. Ahí nos vemos. Estamos aquí disfrutando de la nieve, mira cómo cae la nieve. Está buenísimo, esto está increíble, nunca antes visto. Oh, increíble. Eso es increíble. Hola, buenos días. Gracias, pues les cuento que si no les gusta mi pronóstico del tiempo, aquí les traigo el mejor pronóstico, conchito. Estamos aquí, desde la comuna de Ñuñoa, conchito. Y esto está bueno. Bueno, vuelvo aquí y regreso aquí porque estos dos no me dejan terminar mi pronóstico del tiempo y estamos a un grado. Un grado, así que abríguese. Abríguese porque va a ser mucho frío. Hola, bueno, ya llegamos aquí a cabo, ya estamos un poquito más calienticos. Y esperamos que sea un día maravilloso para ustedes Cuídense, chao Buenas noches, ahora sí, a descansarse Que tengan un buen día, disfrutenlo y disfruten de la nieve Chao Hola, ¿qué tal? Buenos días, espero que se hayan amanecido súper bien Encuentren y tengan un hermoso día Estamos aquí ya preparándonos para Spartan Race En CrossFit La Reina Así que, les mando un beso, cuídense Hola, ¿qué tal? Estamos aquí entrenando para el Spartan Race Que se viene pronto este 29 de Julio Quedándole con las máquinas, con los parceros Cristóbal, Cristian, el parcero José Aquí estamos, nos vemos, un abrazo y bendiciones